El proceso que estás a punto de realizar tiene un alto riesgo de brick para tu consola. Debes realizar todos los pasos y seguir todas las instrucciones exactamente como se indican para reducir este riesgo al mínimo. Antes de comenzar, realiza un respaldo de la memoria interna de tu consola para poder recuperar el sistema operativo en caso de un error inesperado y recuerda que estás ejecutando este proceso bajo tu propio riesgo. ¿Qué es lo que necesitas para realizar este proceso? En primer lugar, insistí muchísimo en que respaldes la NAN de tu consola, eso ya debe estar listo y si no te dejé un enlace, si no sabes cómo hacerlo para que lo puedas hacer. Además de eso necesitas tu tarjeta SD o unidad USB para poner los archivos que necesitamos. Además de eso necesitas una PC o una laptop corriendo Windows porque este programa no funciona en todos los sistemas, así que de preferencia que tengas Windows y va a funcionar todo. Debes ya haber descargado temas para tu consola que coincidan con la versión y la región de la misma, es decir, tienes que revisar si es que el firmware está en 4.1, 4.2 o 4.3 y si es que tu región es americana, europea, japonesa o todas las otras. Eso debes haberlo revisado, ya voy a explicar cómo usas eso. Adicionalmente un descompresor de archivos que esté actualizado, porque si no está actualizado a lo mejor los archivos que tienes que descargar no se van a descomprimir correctamente. Y si ya tienes todo eso, por favor ve a la descripción del vídeo para descargar los archivos del enlace que te he dejado. Si ya tienes todo lo que necesitamos para el proceso, te voy a pedir que todo lo que tengas en cuántos archivos los pongas en un solo directorio y vas a crear una carpeta con cualquier nombre, yo le puse dims4wii, en donde tienen que estar ya descargados archivos .meme, que son los que vamos a utilizar para cambiar el aspecto de nuestra consola. Yo me he descargado tres, cualquiera de esos va a funcionar y estos archivos son para consolas de 4.1 al 4.3. Una vez que hayas descargado uno o varios archivos que necesites, vas a tener de los archivos de la descripción del vídeo, este que dice WeDimsTools, ok? Ese es el que te he dejado yo. Por favor lo vas a descomprimir y te van a aparecer dos nuevos archivos que también están comprimidos, ok? Este que dice mymenuifimod y también el de newdimemod.rar, ok? De momento te voy a pedir que abras el que dice newdimemod y si lo abres vas a ver que aquí tenemos cuatro archivos, ok? Este ash, que es un ejecutable, una librería, un readme.txt y el dimme.exe. Así que los cuatro los vas a extraer, simplemente podías haber puesto extraer aquí y se extraían en esa carpeta, ok? Una vez que has extraído correctamente los archivos vas a ejecutar solamente el que dice dimme.exe y recuerda que ahora que ejecutas este archivo ya tienes que saber cuál es el firmware y la región de tu consola, si es americana, europea, japonesa o las otras y si es que está en 4.0, 4.1, .2 o .3. Te va a salir este aviso que dice que instales estos dims solamente si es que tienes un brick protection. Para esto insistimos en el backup de la NAND de tu Wii con preloader o instalando boot.me en boot.2, ok? Así que simplemente presionas aceptar y te va a salir esta aplicación que dice versión 0.4 mod, ok? Atención con los pasos, no es difícil, es en realidad muy sencillo pero por favor pon mucha atención para que no te equivoques, ok? Vas a irte aquí a la pestaña que dice tools, que es herramientas y haces clic y vas a bajar hasta donde dice download base app, ok? Aquí te van a salir los numeritos como el firmware de tu consola y vas a escoger el que te corresponda, yo voy a escoger 4.3 porque mi consola está en 4.3 y cuando te pongas sobre el firmware te va a salir una de las cuatro regiones principales, ok? Yo voy a escoger USA porque la mía es americana, si es que la tuya es europea pues ahí está Europe y las coreanas y las japonesas, ok? Escoges la región y la versión de tu consola y con un clic presionas y te sale este cuadrito de texto, lo único que tienes que hacer ahí es introducir como texto este numerito que te sale entre comillas, a ti te puede salir otro número dependiendo de la región, ok? Dependiendo de el firmware de la consola, lo que sea que esté entre comillas lo vas a tipear, yo voy a poner 45e que es el que a mí me corresponde y una vez que tipeaste eso tal cual está aquí ponemos ok y me va a pedir que guarde el archivo que va a descargar, ok? Así que lo que vamos a hacer es escoger el directorio donde estoy poniendo todos los archivos, si te fijas aquí arriba dice we theme tools, ese es el nombre de la carpeta en donde yo descomprimí todo absolutamente, voy a escoger nuevamente, me voy a ir al escritorio porque mi carpeta está en el escritorio, tú te vas a ir a cualquier carpeta donde estés operando, ok? Y voy a escoger, me voy a ir a la W, ok? Y aquí dice we theme tools, escojo esa carpeta, no necesariamente tiene que ser aquí, puede ser en otro lado pero por orden yo te recomiendo que vaya ahí y le voy a poner guardar este archivo .app, pongo guardar y fíjate que está descargando algo y eso se va a guardar acá a la izquierda dentro de mi carpeta donde están los demás archivos, ok? Ahí tienes que esperarle unos segundos porque no siempre es tan rápido, ahí si depende de la estabilidad de la conexión con el servidor porque está descargando algo de Nintendo y un poquito si de tu velocidad de internet, ok? Pero no demora mucho, ahí está, si es que descargó correctamente te va a salir este mensaje en donde dice que se ha descargado a este directorio, si es que no se descargó, repite el proceso desde el inicio ingresando a la pestaña de tools, ok? Pongo aceptar, si? Y si te fijas aquí hay un nuevo archivo que dice 00000097.app, si es que tu versión es otra y la región es otra, aquí te va a salir otro número pero con la misma extensión app, ok? No importa cuál te salió mientras hayas escogido correctamente, cuando ya esté esto aquí, vas a irte a la pestaña de options y vas a bajar, todo esto va a estar activado, no te preocupes, no necesitas eso, vas a bajar hasta la pestaña que dice standard system menu, ok? Es la penúltima y vas a volver a escoger exactamente lo que escogiste antes, yo escogí 4.3 y escogí USA, ok? Y si hago un clic no pasa absolutamente nada, pero no es que hice algo mal, lo que pasa es que simplemente si me vuelvo a ingresar, ustedes van a fijarse a 4.3, ya está aquí con un visto, eso quiere decir, ¿por qué está este visto? Porque ha reconocido que el archivo que busqué está aquí en esta carpeta, en la misma donde estábamos descargando todo, ok? Porque si está en otra, ahí es cuando no lo va a reconocer, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo me equivoqué y le voy a poner aquí, me fui a options, luego standard system menu, 4.3 y a lo mejor escojo el Europe, ahí va a buscar el archivo de las consolas europeas y si yo le doy clic, me va a salir este mensaje que dice que no he descargado ese archivo y que si quiero descargarlo, ok? Ahí es cuando me he equivocado, pero como eso no es así, le voy a poner no y simplemente voy a bajar nuevamente y escojo el archivo que me corresponde, que es el USA, ahí no aparece nada, simplemente porque aquí ya está ese archivo, ok? Una vez que hice eso, es casi el último paso en el computador, se van a ir a la pestaña de File, ok? Van a presionar y aquí les va a decir Open, ¿sí? Van a poner Open, que es abrir y aquí si se fijan a la derecha me dice Meme Files, esto quiere decir que está buscando el archivo que se descargaron para cambiar el tema, que tiene que estar en punto Meme, ok? Todavía no nos sirve el CSM, así que tiene que estar en punto Meme y yo voy a irme a la carpetita donde dice Themes for Wii y los tres archivos están en punto Meme, ok? Como los que van a ver en el enlace que les puse como ejemplo en la descripción, escogen uno solo, ok? Yo voy a escoger el de Kingdom Hearts, pueden escoger cualquiera, siempre y cuando sea descargado de una página de confianza, ok? Y le van a poner Abrir. Y ahí está ya creando, o más bien dicho, alistando los archivos para la creación del tema que yo voy a utilizar. Cuando ya esté aquí hasta el 100 donde dice SDTA, ¿sí? Hasta que ya no se mueva, voy a presionar en la pestaña que dice Create CSM, ok? Presiono con el izquierdo o el derecho, el que tengan según su configuración y me va a abrir una ventana que dice en donde quiero guardar el archivo punto CSM, ese es el que va a ir a la consola, no el punto Meme, ok? Así que este CSM lo vamos a poner en donde, me acuerde que le puedo poner, puede ser en cualquier parte, yo le voy a poner en la carpeta WeDimTools que es donde estoy operando, es decir, aquí en la que está a la izquierda, ¿sí? Y antes de ponerle guardarte, indico algo que investigué y claro, los archivos punto Meme no tienen ningún problema al ser compartidos, pero al parecer por alguna razón los archivos punto CSM no se los puede compartir públicamente porque hay un copyright de Nintendo sobre estos archivos, ok? Así que si encuentras uno por ahí, pues mucha suerte, no quiere decir que no funcione, pero no te recomiendo que vayas tú y crees un montón de archivos y luego los compartas porque te va a caer ahí en esos archivos, ok? Presionas guardar y está creando ya el tema y cuando te salga esta pestañita que dice Save Meme, le vas a poner no. Y listo, ya está aquí a nuestra izquierda en la carpeta, este archivo que dice 4x Kingdom Hearts CSM, que si tú te fijas y entramos aquí es el mismo Kingdom Hearts que salió del punto Meme, ok? Pero ahora es del CSM y ese es el que va a ir a la consola, ok? Una vez que tú lo hayas creado, esta aplicación ya, digamos que de momento no nos sirve hasta que requieras utilizarla otra vez, ya la puedes cerrar y dice aquí, ¿deseas guardar el Meme antes de cerrar? Ya habíamos dicho que no, así que le pones no y ya tengo mi archivo CSM, ok? Ahora, ¿qué vas a hacer en este momento? Vas a extraer la tarjeta SD de tu consola apagada, por favor, y la vas a introducir en el computador. Listo, ahí está mi tarjeta SD que tiene un montón de cosas, tengo más de una, pero en esta es la que voy a trabajar ahorita. Si te fijas, estamos en la raíz de la tarjeta, ok? Te puse a propósito muchísimas carpetas para que puedas hacer el tutorial de la manera no más difícil, pero más compleja tal vez sí, ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos nuevamente al directorio donde estamos con todos los archivos descargados, sí? Y teníamos otro archivo comprimido que dice MyMenuifyMod, ok? Aquí está un poquito desordenado, déjame ver, lo voy a ordenar por tipo para que se te haga más fácil verlo, ok? Este de aquí, MyMenuifyMod lo vas a abrir y vas a ver que ahí tiene una carpeta que dice MyMenuifyMod, ok? Y si lo abres, tienes ahí un boot.dol que es el ejecutable de todas las aplicaciones que se ejecutan a través del Homebrew Channel. Lo que vas a hacer es, vas a extraer esta carpeta, sí? La puedes extraer en el directorio anterior y la vas a copiar, clic derecho copiar y la vas a extraer a la SD de tu consola, ok? Vas a ir a la raíz del SD, ingresas en la carpeta APPS, sí? Aquí tienes las mil aplicaciones que debes tener. Yo ya tengo aquí creada una carpeta, pero si tú no la tienes o si deseas reemplazarla, actualizarla, yo sí le voy a actualizar, le pones control B y se va a pegar y si te sale el anuncio de reemplazar, le pones reemplazar archivos, ok? Y ya está ahí el MyMenuifyMod, sí? Dentro de la carpeta APPS. Antes de extraer la memoria, vas a salir otra vez a la raíz de la tarjeta, sí? Aquí está la carpeta APPS y el resto de carpetas y vas a crear una carpeta nueva, sí? Pones crear nueva carpeta que se llame CSM, ok? CSM que si te fijas es idéntica, me voy a ir un momento al directorio anterior, es idéntica a la extensión del archivo que voy a utilizar para mi consola, que es este de aquí, el Kingdom Hearts .CSM, ok? Así que el archivo .CSM vas a copiarlo, clic derecho copiar y te vas a ir a la raíz de tu SD, a la carpeta CSM, que está aquí abajo por orden, sí? Y vas a ponerle en clic derecho pegar y ahí vas a pegar todos los temas que hayas creado, si creaste muchos más, ya sabes del proceso, simplemente los pegas aquí, no hay ningún problema. Y ahora sí ya puedes extraer la tarjeta SD de tu computador y antes de eso te muestro algo, aquí, fíjate en estos archivos, yo tengo el respaldo de mi NAND que tanto les insistí que tengan por si acaso ocurra un break en la consola, la restauramos con preloader o con boot.me sin ningún problema, ok? Una vez que ya pegaste el archivo que necesitas en la carpeta CSM, vas a cerrarlo, esto lo dejas en Standby y extraes de manera segura, por favor, de manera segura, la tarjeta SD de tu computador. Y una vez que extrajiste la tarjeta, vas a ir a tu consola Wii. Una vez en tu consola, recuerda que cometí un error y te pedí que cambies la carpeta en la raíz de la SD con el nombre de CSM por mod dims y lo había puesto en la pantalla, ok? Y una vez que la cambiaste, si ya estás en la consola, con la tarjeta SD puesta antes de encender la consola, vas a presionar el botón A para ir al menú. Si no cambiaste el nombre de la carpeta, no va a reconocer el dim aquí en el homebrew channel, es por eso que hice el cambio, ok? Vas a ir al homebrew channel y le vas a poner comenzar, ok? Y una vez que tu homebrew channel se cargue, buscas la aplicación de MyMenuifyMod, ok? Y con el botón A presionas sobre ella y le vas a poner en cargar. Inmediatamente te va a aparecer este mensaje que dice que funciona en todas las regiones. Así es, solamente que yo pude probarlo solamente en la 4.3 americana, ok? Cuando te salga esta pantalla, vas a fijarte que con las flechas del Wii Remote, hacia arriba y hacia abajo, si sostienes el control en posición horizontal, puedes cambiar los IOS. Como yo tengo instalado los IOS 249, 250 y 251, a mí me salió el IOS 249. A ti te pudo haber salido otro. Vas a probar con el 249 si lo tienes instalado y si es que no está instalado, te dejo el enlace en la descripción para que lo puedas instalar. Pero si no lo vas a instalar, también puedes cambiar y lo vas a intentar con el IOS 58, ok? Ok, aquí me parece que ahí está. Vas a intentarlo con ese, si es que no tienes el 249. Y si con el 249 te da un error, también vas a intentarlo con el 250. Yo voy a intentar la primera vez con el 249, si? Y aquí mismo te dice que este es el más recomendable. Así que cuando ya estés seguro, presionas el botón A y ahí dice Reloading to iOS 249. Eso quiere decir que se cargó el IOS correctamente. Ahora me dice que seleccione el dispositivo, que puede ser el SD o USB, en donde está tu DIM. Es decir, donde está la carpeta Mod DIM. Puede ser la SD o puede ser un USB. Como yo la tengo en la SD, presione el botón A. Y si es que, si cambiaste el nombre de la carpeta a Mod DIM, te va a reconocer sin problemas. En la quinta línea, si te fijas, está ahí mi tema que dice 4-X-KindomHards.csm. Ese es el tema que yo voy a instalar. Y me da varias opciones, ok? Si te fijas, hay opciones para que, si es que a lo mejor no quieres instalarlo ya en este punto, con el botón B vas a salir del menú, ok? Así es que no hay ningún problema. Con el botón B puedes salir si no deseas hacerlo. O con el número 1 puedes cambiar de dispositivo si te equivocaste. Y en lugar de poner la SD donde la tenías, pusiste USB, puedes cambiarlo, ok? Y simplemente escoges el tema que quieras, aquí como está solo uno, ya está escogido. Y vas a presionar, ahora sí, antes de que presiones, aquí es donde viene el riesgo, si? A veces puede ocurrir algo inexplicable porque los archivos no son oficiales y la UI puede no volver a arrancar. Simplemente si ocurre eso, la vamos a arrancar desde Preloader, que ya está instalado en mi consola y que debes tenerlo tú también, ok? Así que presionas el botón A para instalar y vas a esperarle, aparentemente se está instalando todo normal, si? Vas a esperarle unos segundos hasta que termine y si todo sale bien, al final te va a salir este mensaje que dice Done, es decir que todo salió correcto. Dice ahí Press Any Button to Return, presionas cualquier botón y la consola se va a reiniciar, ok? Y fíjate, ya está todo cambiado, a lo mejor no es el tema más chévere que te puedas imaginar pero yo escogí este porque no lo había visto probado en otro y este es uno de los últimos videos que hice justamente porque si es que había brick en la consola me tocaba reinstalar y eso me llevaba tiempo. Ahí ya te puedes mover como tú quieras, según el tema que hayas instalado, ok? Si? Y algunas cositas van a estar diferentes, por ejemplo aquí, opciones de Wii Si te fijas, los temas han cambiado, ok? Lo mismo en la pantalla del Homebrew Channel cambia un poco, ok? Y eso es todo, espero que te haya servido y si te dio algún error pues no olvides cambiar el IOS al 250, ok? O también al 58 y si es que la consola pues se quedó en pantalla negra, por favor ingresa al preloader y restáurala desde ahí el tema original porque te va a dar la opción si es que ya sabías como utilizar el preloader, ok? Eso es todo con este video espero que te haya sido de mucha utilidad sobre todo que te diviertas y que tu consola quede súper bien Soy Falco y nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!